Inhumano es la manera como se han descrito los últimos momentos de vida de Jocelyn Húngara y una niña de 12 años quien fue estrangulada por migrantes en Texas, Estados Unidos. Pues en Houston fueron detenidos los dos sospechosos de haber asesinado a esta menor de origen nicaragüense a quien luego su cuerpo sin vida fue arrojado a un arroyo cercano. Primeras versiones oficiales identifican a los posibles responsables como Johan José Rangel Martínez de 21 años de edad y Franklin José Peña Ramos de 26 años de edad, ambos arrestados por la policía. Gracias a recopilación de videos de cámaras de seguridad se pudo hacer una cronología de los hechos y se pudo conocer el recorrido que siguieron los sospechosos junto con la menor aún con vida. Versiones iniciales le apuntan a que Jocelyn se encontraba en una tienda hablando por teléfono con un amigo de 13 años de edad luego de haberse escapado de su casa. Ese amigo le habría confirmado a las autoridades que pudo escuchar cuando Jocelyn hablaba con dos sujetos. Luego, gracias a las cámaras, se pudo establecer que los tres caminaron hacia una tienda 7-11 para finalmente enfilar rumbo hacia un puente en donde Jocelyn habría sido asesinada. Finalmente los acusados fueron vistos dirigirse hacia el apartamento que compartían en la misma unidad residencial donde vivía Jocelyn con su familia. Pues este martes 24 de junio, uno de los dos migrantes ilegales de origen venezolano acusado en ese terrible caso compareció ante una corte en Texas. Durante la audiencia judicial, los fiscales revelaron que la menor luchó por su vida hasta el final dejando rastros de mordeduras y arañazos en todo el cuerpo de Johan José Rangel, padre de dos pequeños. Pues al ser detenido Rangel, esas marcas eran aún visibles en su cuerpo. De ser declarados culpables, ambos sujetos quienes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos podrían enfrentar incluso la pena capital. Pues de acuerdo con el estudio de abogados Texas Criminal Defense Group, el Código Penal de Texas establece que se puede dictar la pena capital frente a delitos como asesinato capital, terrorismo, asesinatos múltiples, delitos sexuales graves y secuestro con resultado de muerte. Informó Neife Castro para CTV Barranquilla en todas partes.